Y el famoso mozo dice Mariana 97 Bienvenidos hoy Llegó mi chamaco Tordito Para Clariceño El de Arachanduagos De la tipe Al canquete reina y a ti Para ver las niñas sin amor Empezarla Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy El famoso Chardín Su pequeño Yair La granita Guamanda Ahora Mariana 97 El famoso Tommy Sobor A encontrar Los goles de la ciudad Y siempre con la maña Muchos nos quieren Y muchos nos odian Pero antes de morir Seguimos haciendo historia Organizamos bien El famoso Para toda Carrapi El famoso Pide Sabo las niñas de los amigos Juan bien bolinos Un chico Como Alvino Rodas Pero ahora Internacional Para el sonido encantador Nos somos del distrito Ni del mesa Y somos de Guamanda Santanderos Chabacos del futuro Los patologos preces Angelinas de la muerte Y las manos unidas Y Chiqui Velo Moreno Para el corto nil y chuchis Para Salles Que se salvemos a unicadón Banalizaciones En Catamanía Bienvenidos hoy Clavijeros saltimos Zapatinos Esta llegamos Y los vivos clavijeros Aracuesos Yali y Chucho Mesquia Chiquita Los chamacos del aflor Y el bosque Y se ve con la maña Disga Impresionante Máximos del sabor La famosa bosque A pisar con la escala Le daba la salgada Ahora En el beso Grifan y con la maña Que te quiere que te cima Para Luis y de los dos La pequeña Bocoyón Princesita Katie Chorrito Bajajero Para el galerito Por los bandesmas Para Salles Anacidos 221 Para creer Niño malditos Inocentes Chuponcito Aquel vino de la noche Organización C4 Anacido Chichino La famosa Bicel Todos tus aigados Los pocos Juntos De grandes mozos Zaporidiana En la fertebra Manador Inquire Para el señor burrito Bienvenidos hoy Vámonos A queridos blues De parte de De cadenas Siempre con la maña Con el famoso chino Para el mato Y ese nociano En el más pocos Los barrios de la ciudad Siempre Fui Fui No Mania 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 Y el mamaso Chiqui Riqui Pan Chiqui Riqui Pan Bienvenidos hoy Llegó el show Mania 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 97 Ahora, la familia de Hermine Pulpo, a Pizaco, la señora Rocío, para Zunia Quintero, y siempre con Amalia, como, con el gallo de L.G. 16, para S.T. y Borros Nuki, el famoso Luis Carlos, los grandes clubes, ahora, el famoso Pinchy, la bola linda Rosy, Pinchy Manía, a los que perdieron de Chambil, Julio José, a esa cantita, el famoso Chambil, panánicos de la mente, su pequeño ya era, hoy en siempre con la maria, como Candela, la familia de Hermine Pulpo, a Pinchy Manía, como Candela, la banda de Jumbina, todos los tamañeros, hoy nos acompañan, ¡ahora! Manía, no brinda y siete A ver, dice Andrés, lo máximo del sabor, y la famosa Poggy, siempre con la maria, con Amalia Solita, Solito Pagadero, en el cielo, el famoso Luis Siluetes, los grisesita Kenny, el pelea Bocoyo, panuño de C.D.C. A ver, dice Andrés, dos, seis, cuatro, el famoso Mínio Pinchy, a ese Jockey Bacatero, Chambil, a Minugos de Pensana, a Necatra, Mr. Baco TV, baila no brinda y siete, sabor, impresionante, ¡animo señores! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, ¡República Sonidera TV!